que el señor te use con moción y con poder para la gloria de su nombre iglesia que Dios les bendiga que Dios les bendiga a Mateo a la visita presente gozo de ver a Miguel, a tu hermano Ariel gracias por estar aquí a cada uno de los presentes así que nos voy a invitar que le ha puesto en pie vamos a estar orando amén Dios Todopoderoso, Señor Rey de Reyes Padre amado a esta hora Padre vengo ante ti Señor a pedirte por cada una de las almas que están aquí Dios de la gloria Señor gracias Dios por haberme traído hasta aquí Señor con un propósito Padre porque nada pasa en manos Señor todo pasa porque tú lo permites Dios de la gloria Señor te pido por cada una de las almas aquí presentes Dios de la gloria Señor llénalos de tu Espíritu Santo Padre amado Señor aquel Padre que esté pasando por una situación Señor tú conoces su corazón Señor sana lo Padre sana aquel que esté pasando por cualquier situación Dios de la gloria Padre amado te pido por cada uno de los que están aquí Dios Señor gracias por permitirme Señor llegar aquí hasta ahora Jehová maravilloso eres Señor Dios de la gloria Espíritu Santo Padre que me has permitido llegar a tu casa hoy Jehová gracias Padre gracias Jehová maravilloso eres Señor gracias Padre te doy toda la honra toda la gloria a ti Dios en el santo y dulce poderoso nombre del nombre que es sobre todo el nombre Rey de Reyes Cristo Jesús Amén Hermano lo podría estar invitando a a la lectura bíblica a Primera de Pedro capítulo 2 del 4 al 8 cuando estén listos me dicen Amén Primera de Pedro capítulo 2 del 4 al 8 Dicen Amén cuando estén listos la palabra de nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y la iglesia que pronto será arrebatada dice Gloria a Dios acercándoos a Él piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura es aquí convención la piedra principal del ángulo escogida, preciosa y el que creyera en Él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis Él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados Amén yo llego aquí hoy con una inquietud llevaba varias semanas estudiando sobre la palabra y tenía esta inquietud del pueblo judío y de nosotros los gentiles de por qué mantenemos esta situación en nuestro diario vivir en la cual vemos diferentes religiones y como unos a otros se tiran se ofenden o se faltan el respeto ¿verdad? porque piensan que cada uno lo que ellos tienen es lo correcto Amén y en ese transcurso yo me empecé a preguntar muchas cosas sobre si es el pueblo de Dios sobre los gentiles etcétera y en uno de esos momentos comienzo a orar hablar del Señor ¿verdad? eso es una parte importante de nosotros cristianos orar leer la palabra y orar hay que vivir en Dios hermano el tiempo de que capaz está cerca y hay que buscarlo de corazón y en ese momento cuando comienzo a orar viene a mi mente esta palabra que dice así nadie sin la piedra puede pedir Amén y tan pronto llegó esa palabra a mí estaba mi esposa a mi lado y comencé a analizar y decir wow Señor definitivamente que cuando menos me lo pienso me dan una palabra Amén y en ese momento decía wow nadie sin la piedra puede pedir comienzo a buscar escudriñar la palabra y veo que nosotros tenemos la piedra del ángulo que se llama Cristo Jesús Amén el significado de la palabra piedra bíblico es el fundamento es el cimiento es la base sobre cual nos significa de corazón Amén nosotros como cristianos no podemos caminar fuera de esa base Amén porque sin Jesús nadie ve la gloria del Padre en ese momento comencé a estudiar estudiar la palabra a leer estaba medio nervioso porque la pastora me miró y me dijo el cielo le toca el bien y me dijo pastora está rápido pero así Dios lo quiso en ese momento comencé a leer y a leer y a buscar y hay muchas personas que están confundidas en estos tiempos y eso va a seguir pasando porque eso en los últimos tiempos claro la palabra va a haber mucha confusión van a haber mucha falsa postrina los siervos de Dios los que viven para él y caminan para ese cimiento ese fundamento que es Jesús será confundido Amén y buscaba y buscaba en la palabra y decía que el pueblo judío rechaza a los gentiles y he visto gentiles también que rechazan a los judíos y hay que entender que el pueblo de Dios tiene un propósito no tan solo con nosotros sino también con su pueblo hermano porque no el propósito que tiene Dios con los judíos es el propósito que tiene nosotros nosotros seremos levantados como iglesia limpia sin manchas ni arrugas Amén y caemos en esa confusión y esa verdad de preguntarnos y la duda de de por qué esas tiraderas en las iglesias es algo que nosotros tenemos que evitar como cristianos y evitarlo porque caminamos en santidad por el Señor y eso es lo que Él quiere aquí en la palabra cuando la leía habla de sacrificio a través de por medio de nuestro Señor Jesucristo lo cual significa que Él es santo ser santo como Él y imitarlo hay que caminar como Él caminó Amén eso es lo que tenemos que buscar caminar en Jesús esa es nuestra piedra angular para muchos Jesús se ha convertido en una piedra de tropiezo y para nosotros que lo amamos en una piedra angular en el tiempo antiguo a la piedra angular era la piedra importante de una construcción era la piedra de la medida del alineamiento la base fuerte para que esa construcción no se derrumbara para nosotros nuestra piedra angular es Cristo Jesús y es que nos mantiene aquí por la gloria y la honra de Dios Amén y en esos momentos me puse a seguir leyendo la palabra y desde el principio desde su nacimiento para muchos Jesús fue piedra de tropiezo porque podemos ver que para su nacimiento los magos del oriente fueron a llevar el incienso mirra y oro mientras el rey Herodes lo quería matar Amén y ahí vemos claramente que para uno fue piedra de tropiezo pero sin embargo para los que creemos en Él es piedra angular porque la palabra es clara y si vamos a Juan 14 16 dice Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y sin mí nadie verá al Padre Amén todos se lo pedimos a Dios a través de su Hijo Jesús y en estos tiempos hermanos tenemos que acercarnos mucho a Jesús la iglesia y los que están afuera la visita porque estamos en unos momentos difíciles hermanos hace 6 meses yo no estuviera aquí porque yo me choqué con la piedra angular y me choqué de tal manera que desde ese momento viví para Él leyendo la palabra ayunando buscando cada duda que tengo y actualmente estudiando la palabra en el colegio bíblico misionero de la congregación Amén porque es bien importante hermanos conocer porque en algún momento y eso no cabe duda no va a haber no va a haber Biblia no va a haber nada y tenemos que saber que nuestra piedra angular se llama Jesús en los tiempos finales hermanos hay que valorar eso esa piedra angular nuestra Biblia hermanos hay que leerla hay que leerla hay que escudriñarla porque es bien importante conocer conocer lo que va a pasar porque no tan solo ¿verdad? con visitar la iglesia o orar todo ¿verdad? queda ahí hay que escudriñar fuertemente la palabra y eso es algo bien importante y yo buscaba aquí en la palabra sobre el tema de los judíos y los gentiles y hablaba claro que los judíos en ese tiempo nos llamaban a los gentiles ¿verdad? que eso eran todas las naciones fuera de Israel que eran unos incircuncisos unos paganos y tenían que recurrir a ser circuncisos cuidados para luego así ¿verdad? poder entrar al pueblo judío ¿verdad? pero lo que ellos no entendieron porque Jesús fue piedra de troquizo para ellos es que por su sangre fuimos unidos todos y que somos un pueblo y que no hay uno que es más importante que otro porque todos somos uno porque somos hijos de Dios ¿verdad? amén hay que darle la gloria y la honra a Dios porque él es maravilloso hermano yo no conocí a Jesús hace seis meses mi esposa está ahí testigo de eso hoy en día yo vivo para él trato siempre de estar en oración buscando buscando su rostro en todo momento porque pronto nos vamos con él y eso es lo que no queremos entender porque a veces la iglesia tiene miedo pero el que cree en la piedra angular no puede temer porque Jesús está ahí para nosotros solamente hay que buscarlo a toda hora y en todo momento en tiempo y fuera de tiempo amén tenemos que seguir ¿verdad? escudriñando esa palabra y no olvidar que estamos aquí con un propósito hermano esto no estamos aquí por escuchar un himno o por escuchar una palabra estamos aquí para aprender del mismo alabar a Jehová porque pronto pronto él va a venir porque lo está buscando de corazón amén esto no se trata ¿verdad? hay que no ser suave porque a veces ¿verdad? me ha tocado esta es la primera vez que estoy aquí parado en este altar le doy la gracia la gloria a Dios por eso porque yo antes no sabía nada de la palabra y yo me choqué con Cristo y aprendí que sin él nada nada tiene valor porque puedes tener todo lo que quieras todos los placeres del mundo yo disfruto en ciertos momentos de cierta fama de estar en el deporte ¿verdad? que me conoce sabe que estuve en la lucha libre y fui a la grande liga de Estados Unidos y siempre hubo en el camino hubo cosas que yo no entendía en ese propósito pero ¿verdad? eso es parte de mi testimonio pero lo traigo aquí a la visita que está aquí yo no lo conocía absolutamente nada si tenía cierto ¿verdad? porque fui bautizado desde pequeño en lo católico pero era algo que yo no entendía pero en el momento que ya hice todo lo que quería deportivamente hablando de una academia de lucha libre etc. en el pueblo de Macau llegó el momento que me sentía tan y tan vacío que decía que no entendía y llegó un temor a mi vida bien grande que no entendía pero ya Dios iba trabajando conmigo amén en ese momento me choqué con un Jesús que cambió mi vida completamente tener un encuentro tener un encuentro en mi casa en mi cuarto fue algo bien maravilloso porque yo estoy aquí y no es por el hombre es por Dios porque él fue el que me levantó y me dijo ya no le vas a servir a otra multitud y me vas a servir a mí amén hay que darle la gloria a Dios hay que darle las gracias gracias a Dios Padre amado Señor que maravilloso eres Dios maravilloso eres Señor manifiesta tú aquí de una manera especial esta hora Jehová Señor yo te creo Padre que pronto buscarás a tu iglesia Jehová Padre de la gloria Señor deposita tu Espíritu Santo en esta casa Jehová cada uno de los hermanos aquí Señor te pido por cada uno de ellos Jehová por la visita Padre manifiesta tu Espíritu Santo en él Jehová Señor porque aquí estás con un propósito Padre amado diente que te busque porque estamos en tiempos finales Señor en tu barca recogerás lo último Padre porque así tú los permitidos Jehová y nos está llamando que llevemos el mensaje de que busquemos Padre esas almas Padre que están en el mal camino Señor porque nada de este mundo es de Dios Señor porque estamos aquí somos del reino de Dios amén hay que darle las gracias a Jehová por estar aquí en la noche de hoy él es maravilloso y es bien real es mucho que muchas personas que no lo entienden ni yo no lo entendía antes yo decía wow yo veo a estas personas en las iglesias tan santo hablando en lengua etcétera yo decía pero ¿por qué? yo no entendía y a mi esposa le hablaba mi esposa era una guerrera que está ahí que la amo y le tengo que dar la clase porque en el camino que yo no conocía a Cristo cuando tenía la duda ella estaba cinco días ayudando y yo no sabía amén y en ese quinto día de su ayuno fue que yo me levanté adorando al Señor amén así trabaja Jehová levanta a los incrédulos para muchos que piensan que nunca iban a estar aquí llevando su palabra y aquí me ha puesto él por su gloria por su gracia porque él lo ha permitido amén quiere que sea salvo igual que mi familia y no tan solo eso que le sirvamos amén y yo estoy muy contento por eso porque aquí él me ha puesto y mi casa es de Jehová y yo sé que sí que trabaja en ella grandemente igual de igual manera sé que en esta iglesia hay grandes ciegos de Dios hay grandes ministerios que se van a seguir levantando aquí y aquí hay hombres de Dios aquí está lo que no vemos por ahí yo también voy a ir aquí a hablar ¿verdad? porque a veces hablan o las personas quieren escuchar los mensajes bonitos y hablar de que Dios lo voy a utilizar pero a veces cuando uno viene con las palabras porque no les gusta a mí y hay que ser verdad y real las iglesias santas quedan pocas hermano hay que buscar a Cristo que sea él que te diría porque aquí no me puso el hombre aquí me puso mi hogar y esta casa esta es la casa de Dios esta es la casa de Dios y se levantarán grandes y poderosos ministerios aquí y es que Dios predio hermano aquí trabajan para Dios de una manera especial y hay que darle la gloria y la honra hermano yo apenas llevo seis meses en el evangelio y verdad a veces siento que llevo años pero es porque lo cojo en el corazón me lo vivo porque eso es lo que quiere Jehová que aprenda de él de lo que hizo de la palabra completa no tan solo del nuevo testamento del antiguo testamento porque la palabra de Dios es una lo que pasa es que la han llevado de muchas formas amén hay que empaparse de su palabra porque sin la piedra angular que es Jesús no tenemos victoria hermano hay que caminar sobre él porque él es la base donde nosotros nos edificamos de una manera especial de corazón amén sin él nada somos nada somos y triste verdad de los que piensan que sin Jesús que sin Jesús verdad van a llegar al reino de los cielos es algo verdad que están bien invocados pero hay que orar por ellos tampoco tenemos que estar tirándole o hablando de ninguna religión etc y yo le doy las gracias a Dios verdad por permitirme estar aquí como les dije anteriormente es mi primera vez pero yo trato siempre de de llevar la palabra de Dios no tan solo de la iglesia sino fuera de la iglesia porque esa es parte de lo que Dios quiere en nosotros y aunque el tema verdad me salió un poco del mensaje pero quería llevar esta palabra porque la tenía en el corazón y como dice como tú ves cuando estaba orando no se puede pedir sin la piedra fue claro cuando me dijo sin Jesús no pueden llegar a mí y yo dije wow Señor que maravilloso tú eres que orando me permites me permites escucharte y que me dejes ese mensaje y todo pasa con un propósito porque en el propósito llegué aquí hoy y estoy bien agradecido primeramente de Dios y luego verdad de mi pastora a mi congregación porque me han dado la oportunidad de crecer aquí donde me puso Dios y eso es algo bien bonito que le agradezco verdad a mi pastora por darme esa oportunidad de llegar aquí y nada hermanos este no sé cuánto tiempo iba a estar aquí pero le doy las gracias verdad por lo poco verdad que escucharon porque sea una palabra que sea edificante para ustedes que llegue a su corazón porque a veces no es mucha palabra porque la podemos estudiar mucho y tener mucha palabra pero es una opción que tenga de Dios es lo importante porque puedes saber de la palabra pero a lo mejor no buscas a Dios de corazón y ahí estás fallando hermano se trata de buscarlo y llamarlo y ir para Él cada paso que dé que sea con Él porque si no caminamos con Jesús como dice como le dije anteriormente Él es nuestro fundamento sobre Él estamos edificados sobre Él caminamos sobre Él todo lo hacemos porque si fallamos en eso no llegaremos al reino de Dios y eso es bien triste amén que sea siempre nuestra piedra angular y que no sea piedra de tropiezo porque la palabra dice y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre el que en ella cayere le desmenuzará no sólo verdad es caminar en ella es hacerlo todo porque a veces en un momento hay cosas que hacemos en el camino de Dios o fallamos porque somos pecadores todos pero siempre nos tenemos que arrepentir de corazón hay veces que no podemos hacer cosas y decir no después yo me arrepiento y ya y lo puedo seguir puedo seguir haciéndolo y verdad eso está erróneo hay que hay que caminar en Jesús hermano eso es lo importante ese es el mensaje que yo siempre quiero llevar aparte verdad del llamado que tuve y la experiencia que tuve con Dios en ese momento pero siempre trato de hablar a las personas del Evangelio de que era que me paro llevar una palabra de aliento y decirle que no estás solo que Jesús estás contigo que en los momentos difíciles no te sientas verdad triste no te sientas desolado porque yo a pesar de que siempre verdad y la gloria de Dios he estado bien verdad en mi casa y haciendo siempre lo que quise pero me di cuenta que no lo que tu quieres es lo que es lo que Dios quiera y cuando me choqueé con la piedra angular dije ahora estoy caminando como Dios quiere amén y eso es lo que lo que yo quiero llevarle a las personas que busquen a Jesús de corazón y que le den la gloria a Él porque Él está aquí Padre amado Señor manifiestate aquí gloria a Dios Padre porque tú estás aquí Dios amado Señor Padre yo te pido Padre siempre por cada uno de las almas aquí presentes lo que nos ven en la transmisión de las redes sociales Padre Señor Padre cumplele Padre lo que te están pidiendo de corazón Señor porque los que buscan tus rostros son ganadores porque tendrán la victoria en el reino de Dios Jehová gracias Padre Señor por permitirme Padre en la noche de hoy llegar hasta aquí Señor que aunque lleve poco tiempo Señor pero estoy aquí por tu gracia y por tu honra Padre amado te doy la gracia Señor por la manera Señor que me has traído hasta aquí Señor gracias Padre por cada uno de los que están aquí Señor que te sigan buscando en todo momento Jehová porque el tiempo duro está cerca y hay muchos que no creen pero el infierno es real hermano el infierno es real hay que buscar a Jehová porque es triste saber que te llevaron una palabra y no la escuchaste porque después no habrá momento para volver atrás hay momentos donde nosotros no nos encontrar busquen la hora que puede ser hallado porque ya luego será tarde hermano ya luego será tarde hay que aferrarse a Jesús esto no se trata de ser el más que tiene palabras esto se trata de que lo busque de corazón busquenlo ahora hermano y tienen el mensaje a los demás fuera de aquí que busquen a Cristo en verdad porque Él es el camino a la vida de Jesús y yo quiero un espacio en el reino de los cielos igual que todos todos queremos una oportunidad queremos morar allá con el Señor y comer con Él en las mesas es maravilloso debe ser pero para eso es que es caminar hermano eso no se gana por conocerle la palabra eso se gana por vivir la palabra que son dos cosas diferentes porque los judíos son quienes más saben de la palabra pero no la viven como debe ser el pueblo de Israel tiene mucho conocimiento de su palabra pero no la vive pero es un trato especial que Dios tiene con ellos y eso es algo que yo quería hablar en esta noche el trato de los estiles es un trato aparte el trato que Dios tiene con Israel porque cuando la iglesia de Dios sea levantada nuestro rey de reyes pagó el mal y ellos pasarán por unos procesos que muchos aceptarán y otros no pero nosotros los que tenemos que estar viviendo para él hacemos las cosas para cuando el momento que venga a arrebatar su iglesia estemos preparados porque cada día está más cerca hermano personas como yo que ha levantado seguirá levantando porque quiere que se lleve ese último mensaje esto no es tiempo de apartarse de enfriarse en el evangelio si te apartaste vuelve porque estás a tiempo amén ya luego no habrá tiempo para hablar para buscarlo y soy bien enfático en eso porque yo siempre digo entre gente me digo amén me estoy bien celoso con Dios por esto que vivo para él y a veces quiero que las personas también disfruten de eso que yo disfruto de eso de eso hermoso que uno vive que uno disfruta día a día que es el Señor porque él cambia hermano no es ningún sentido como es nadie que cambie como lo hace Jesús hermano yo aquí vivía aferrado al mundo de una manera increíble increíble mi hermano está aquí que me conoce amén y hacía cosas que pensaba que eran lo mejor pero jamás pensé que este camino lo iba de verdad iba a llegar a él y estoy tan agradecido de Jesús por haberme llamado en el momento que más que más solo me sentía en el sentido no de mi familia ni de mi casa sino en mi corazón que no entendía cosas como a dónde voy a ir después de la muerte y ahora entiendo que morir en Cristo canaño si a mí ahora no me preocupa lo que me preocupaba amén antes era difícil para mí pensar dónde iba luego ahora no porque tengo el cielo ganado eso es lo importante hermano y sé que todos aquí quieren eso así que hermano nada yo los invito a verla puesto en pie para hacer una oración bonita verdad del Señor a esta hora amén Señor Padre amado Dios de la gloria Señor Jesús Padre nuestra piedra angular y nuestro camino gloria te damos Señor por la oportunidad de estar aquí pronto tu palabra Padre amado gracias por los que has traído aquí Padre hasta ahora Señor porque están aquí porque tienes un propósito con ellos Dios gracias por esta visita que llegó aquí Padre en la noche de hoy por cada uno de ellos Señor yo te pido que sigas trabajando con ellos Padre amado para que lleguen a ti Jesús porque te estás acercando a ellos Padre estás esperando que ellos digan Jesús aquí estoy y mis puertas están abiertas trabaja conmigo sigue trabajando con ellos Padre amado Señor Jesús con los de la casa Padre yo te pido de una manera especial por cada uno de ellos Señor cuídalos y protégalos en el camino Jehová porque tú eres maravilloso Señor y tú no me escuchas pero tus contestaciones llegan cuando es tu voluntad Padre amado yo te doy la gloria y la honra Señor por permitirme estar aquí Señor gracias Padre te amamos de una manera especial Señor gracias Padre Señor manifiestate Padre Señor en cada uno de los presentes aquí Señor en la noche de hoy es maravilloso caminar contigo Padre amado tu caminar es hermoso gracias Padre por seguir levantándonos Padre y aquí estamos y nos vamos a virar Señor seguiremos caminando contigo Padre seguiremos caminando en el fundamento Señor en tu base Padre amado que nos edifica de corazón gracias Padre por esta palabra en la noche de hoy por traerme aquí en este corto tiempo Padre Señor pero había que llevar el mensaje y la palabra que tu querías porque lo que tu pones que hagamos Señor no lo podemos detener gracias te doy Señor por mi iglesia por mi congregación Padre por mi líder espiritual la pastora la reverenda Joan Cruz te pido por cada uno de los levitas de la casa Padre por todos ellos hermanos Señor dale salud Padre quien la necesita Padre aquel que esté ahora mismo pasando por alguna necesidad o alguna enfermedad Padre si es tu voluntad Señor trabaja con ella de una manera especializada a los padres cuida a cada uno de los que están aquí a los profesionales a la salud Padre amado los que se están exponiendo a esta pandemia Padre amado protege al Señor que no les pase nada Padre amado y que no teman porque el que camina contigo tu sangre tiene poder y ninguna plaga verla tocará su morada te damos la gloria y la honra Jehová y te agradecemos de una manera especial Padre de tenernos aquí en la noche de hoy Padre gracias Señor te lo pido Padre en esa piedra angular Señor en ese fundamento en tu hijo Padre en la cruz Señor derramó esa sangre poderosa que venció el pecado Padre gracias te doy Jehová Señor gracias te doy porque sin Cristo Jesús nada somos Padre gloria te damos Padre en el dulce y maravilloso nombre de tu hijo Jesús Amén hasta aquí mi parte hermano que el Señor les bendiga espero verdad que haya sido una palabra que sea de gran edificación y que Dios los bendiga grandemente a todos Amén Gloria a Jesús que el Señor bendiga a nuestro hermano Jonathan Aleluya que bueno el Señor y que lindo Dios sigue obrando y va obrando poco a poco Gloria a Jesús Aleluya haciendo según su voluntad en la vida Gloria a Jesús de ellos como familia y de la iglesia y nosotros nos gozamos ver nuestros hermanos crecer Aleluya si hay alguna vida que quiere aceptar a Cristo en esta noche Aleluya este es el momento usted puede pasar Gloria a Dios Aleluya no nos podemos ir de aquí sin hacer ese llamado alguna vida para Cristo Gloria a Jesús alguna persona que necesita oración sea por la situación que sea aquí está el altar Gloria a Jesús y podemos orar por ti mi alma adora el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios es bueno Dios es bueno nuestro hermano Jonathan vive Jesús Aleluya Amén acérquese la transmisión Gloria a Jesús agradecemos a todos los hermanos que han estado a través de la transmisión pero esto es un momento íntimo especial de la iglesia Amén Amén